Hola, yo soy Irene y en mi canal podrás encontrar recetas fáciles como estas alubias con choco o sepia. Antes de preparar nuestra receta, lo primero que tenemos que hacer es poner las alubias en remojo la noche antes de preparar nuestro potaje. En una olla grande vamos a echar un chorreón de aceite de oliva para preparar primero un sofrito. Aquí vamos a añadir la cebolla picada, los ajos pelados y picados y un pimiento verde también troceado. Vamos a rehogar a fuego medio-alto durante unos 6 o 7 minutos. Y cuando veamos que la cebolla empieza a transparentar, añadimos el tomate pelado y troceado. Mezclamos bien y dejamos de nuevo pochar todas las verduras unos minutos más. Añadimos sal al gusto para que la cebolla sude, pero no demasiado porque luego vamos a agregar un poco más con un majado que vamos a preparar. Mientras nuestras verduras se hacen, vamos a trocear y a lavar un poco nuestros chocos o sepias. Y cuando el sofrito esté doradito, le añadimos los chocos bien escurridos de agua y rehogamos durante un par de minutos. Añadimos el pimentón dulce y dejamos que se haga durante un minuto, no más porque esta especia suele quemarse bastante rápido. Luego, rápidamente, incorporamos el medio vaso de vino blanco. En mi caso he usado vino fino, pero puedes usar el que tengas en casa. Lo dejamos evaporar durante unos 2 minutos. Y ya es el momento de meter las alubias dentro de la olla. Yo he usado el mismo agua donde las he puesto en remojo para aprovecharla. He añadido las alubias con su agua dentro de la olla y he agregado un poco más de agua. Hay que cubrir bien todos los ingredientes, como unos 4 o 5 dedos por arriba cubriendo bien todo. Agregamos unas hojas de laurel, removemos un poco pero no demasiado para que no se nos deshagan las alubias y tapamos con la tapadera. A mitad de la cocción vamos a preparar un majado para darle más sabor aún a nuestro potaje. Para ello, en un mortero ponemos media cucharadita de comino en grano y un poco de sal. Lo majamos bien, abriendo los granos de comino para que saquen todo su sabor. Cuando lo tengamos, lo añadimos al potaje y removemos lentamente con una cuchara. Tapamos de nuevo la olla y dejaremos cocer hasta que veamos que las alubias están tiernas. Lo vamos a dejar cocer a fuego medio-alto durante una hora o una hora y cuarto. Esto dependerá de si lo haces en olla normal, olla rápida, olla express o a la temperatura a la que cueces. Si vas a hacerlo en olla rápida, el tiempo de cocción se reducirá a la mitad. Cuando las legumbres estén tiernas, ya lo podremos hervir. Es un plato muy reconfortante y muy fácil de preparar, te lo recomiendo 100% para toda la familia. ¿Qué te ha parecido esta receta? Gracias a mi amigo Andrés por regalármela. Déjame tus comentarios abajo del todo, me harás muy feliz. Y si te gusta, la puedes compartir, darle a me gusta. También te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!